Estás escuchando un mix de Esquel Remix Esquel, Chubut, Patagonia, Argentina Y dejamos que el silencio cubra todos los recuerdos que hay en esta habitación No encontramos las palabras que detengan la batalla que hoy existe entre los dos Son tan mía tus lágrimas, están dando el dolor No alcanzaron los teamos, los detalles, las caricias, todo eso terminó Vivo y solo contra el mundo, sin reproches, sin ricores, porque ya no siento amor Ya no quiero tu cuerpo, ya no siento tu amor Hasta aquí me voy, no tienes que pedirme perdón Lo nuestro se terminó Nadie te quiso tanto, tanto como yo Me voy de aquí, no tienes, no tienes solución Mejor es decirte adiós Nadie te quiso tanto, tanto como yo Gente maliciosa, lleva mi imaginación a donde quiera yo Una cama redonda, un jacuzzi, un champán pa' calentar Lo que mi boca quiere, son esos besos que me hacen falta Ven, déjame que te demuestre lo que tengo en mi alma Solo quiero que vengas por mí Solo quiero que vengas aquí Y que me ames noche y día, noche y día hasta enloquecer Y que me ames noche y día, noche y día hasta enloquecer Parece que cuando algo pasa Primero lo entiende la mente Dicen que el corazón se tarda Pero que al final no entiende Y yo estoy en ese proceso Que aunque haya este barco no abordo Porque yo me grito en el pecho Pero el corazón se hace el sordo Si quieres lo saco de adentro pa' afuera Pa' que le expliques tú que eres la dueña A ver si te hace caso Y la página paso Dile que tú ya no sientes lo mismo por mí Dile que no estamos juntos y que eres feliz Dile que hay alguien que llegó a tu vida Pero ojalá que sea mentira Porque si es así Porque si es así Aunque ya me mataste Me vuelvo a amar Tal parece que ya se te olvidó que fuiste tú La que dio el primer paso al paraíso La que tuvo aquella brillante idea Que nuestro amor tenía que morirse Me parece que ahora ya cambiaste de opinión Que quieres remediar lo sucedido Diciendo que no puedes olvidarme Lo siento mucho Lo siento mucho Pero no es tan fácil ¿Qué has creído? Que después de todo el tiempo que ha pasado Yo estaría como un tonto esperando Mi amor Mi amor las circunstancias han cambiado Ya no estoy solo Mi corazón se enamorado Mi corazón se enamorado nuevamente No me interesa en lo más mínimo Volver a ti Ahora mi cuerpo otra mujer me pertenece No te deseo Ni sé de amarla le he cumplido en otros brazos En donde estoy feliz si tú no lo has notado Es tan ilógico que pienses que te extraño Toda vez cosa del pasado Que bailan sobre un pie Que reman con un remo Y que beben sin sed Hay espacio, hay dolor, hay deseo Corazones en el aire llenos de agujeros Hay besos compartidos Robados elegidos Mil señales de humo entre amantes perdidos Amores de un rato sin tiempo ni trato Leyes de gravedad sin caídas Cicatrices sin heridas Despedidas Bienvenidas Y suelen caminar por la misma avenida Hay tanto elegir Y tú y yo aquel día coincidir 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 Era tu historia Se cruzó con la mía Tanta gente, tanta gente ahí fuera De coincidir aquel día Era tu historia Se cruzó con la mía Tanta gente, tanta gente ahí fuera De coincidir aquel día Te veo en un rincón Vas destilando fantasía Julgado de tu don El mundo es tuyo y vas deprisa Curiosa y aulas Me ofreciste consuelo Inútil decirte que no Sé que estoy a punto de perderme Tu peligro me envuelve Un fuerte frenesí Condena mi suerte Sé que estoy a punto de perderte Tus ojos no me mienten Salgamos ya de aquí La noche se enciende Si te vi En el banco de algún parque no me acuerdo Te soñé Pero no me dura mucho tu recuerdo Olvidé Todo aquello que me borra la sonrisa Renové mi habitación con otra brisa Te saqué de mi memoria en otra piel Pésame Pero no me contestó tu pensamiento Se perdió Poco a poco la palabra con el tiempo Intenté Y por más que quiera hacerlo Ya no puedo Volver a sentir lo mismo Ya no puedo Ya sabemos que será mejor así Y aunque ya no vuelva a verte Tengo un corazón pendiente amor Nunca pierdo el equilibrio De mi soledad Si tú y yo estamos solos Luego de intentarlo todo amor Nuestras almas ya están hechas Para comenzar De nuevo a amar Cuando se apaga El amor El corazón se queda en llamas Cuando se acaba Se acabó No hay refugio en las palabras Es una herida que no sabe Te esperé Llega a sentir que me moría Te esperé Como la luna espera el día Lo intenté Pero continuó la vida Te esperé Pero el tiempo cerró la herida Aquí estoy Cumpliendo la promesa que te hice Hoy son ya Hoy son ya Tres años Desde que te fuiste Todo va y bien Las cosas ahora son como dijiste Te escribí Porque hay algo importante que decirte Si Si Llegó alguien a mi vida Hoy estoy comprometido Y muy feliz Si A mi escuela que lo diga Pero prefiero que lo sepas Por mi Ella Ella tiene todo Todo lo que quiero Siempre entrega mucho más de lo que espero Me regala besos sin que sea febrero Pedir más No puedo Ella tiene todo Es muy buena amante Día a día Día a día sabe Cómo enamorarme Me llena de besos cada noche Antes de apagar la luz Ella tiene todo Ella tiene todo Pero no eres tú Esquel Remix Esquel Chubut Patagonia Argentina De veras que Dios No se me dio esta vez Contigo exagero Eres más que bonita Daría lo que fuera por amanecer A tu lado Y besar esa linda sonrisa Tú no sé lo que me hiciste Pero me fascinas Me gustas demasiado No puedo evitarlo Dentro del corazón Te llevo todo el día A donde sea que voy Te siento aquí a mi lado Basta con recorrer las curvas De tus labios Y arder con la pasión Más de 40 grados Para que te volvieras Más que indispensable Porque te necesito Más que al mismo aire Eres más que perfecta En todos los sentidos Después de estar contigo Ahora me siento vivo Y estoy seguro Que somos almas gemelas Si me dices Si me dices que sí Sé que valdrá la pena Porque sabes que te adoro Y estoy dispuesto a todo Cerremos nuestra historia Con broche de oro Espero que estés Contenta, feliz Contenta, feliz Resulta que después De amarnos como locos Simplemente dices Que ha llegado al fin Me duele tu adiós Pero él te ofreció Un castillo de oro Yo solo mis sueños Y un pequeño apartamento Para dos Procura fingir Que nadie ha navegado Por tu lindo cuerpo Que nadie besó La cicatriz pequeña Que adorna tu espalda Y pídele a Dios Que si te lleva al punto De arañar el cielo Que bajes la voz Para que no le grites Mi maldito nombre Y ojalá Y ojalá Que el puño De diamantes Que te ha prometido Sobornen tus ansias Cuando sientas ganas De jugar conmigo Y que sus detalles Se vuelvan cadenas De tus emociones Para que no sufras El dolor Que causan Las desilusiones Te prometo Que nuestro romance Moriré en silencio Yo a ver como le hago Pasará de vicio De sentir tus labios Rotar por mi piel Besando cada espacio De mi anatomía Brindándole vida Que triste aceptarlo Hoy pierdo A la reina De mis fantasías Contigo Hoy me sobran Las razones Ya lo platicamos Yo y mi corazón Te dije Por favor No te equivoques Y hoy sé Que fue Una buena Desilusión Lo supe En cuanto Miren tus ojos Que tú serías El amor De mi vida Me gustas En tus alegrías Y en ojos Y quiero hacerte Muy feliz Todos los días Cuando menos Lo esperaba Parciste Hoy mis días No son tristes Desde que estás A mi lado No me alcanza Con decirte Que te amo Quiero que pasen los años Y estar más Enamorado Me enseñaste Me enseñaste Que el amor Más que pensarlo Es cuestión De disfrutarlo Y si no es tiempo Perdido Cuando menos Lo esperaba Coincidimos Y es que Dios Me ha bendecido Con tenerte Aquí conmigo El amor No subimos Pedirnos perdón A causa Del orgullo Y por culpa De aquel error Perdimos Nuestro amor Era más fácil Decirnos adiós Que lastimarnos Tanto Hubiera sido Mejor que llorarnos Pedirnos perdón Pero no fue mi culpa Quizás era mejor Haberte dicho adiós Tampoco fue la tuya Fue culpa de los dos Fue culpa de los dos Fue culpa de los dos Quise olvidar Y no pude probar Otros besos Parece que tú Lo lograste En el primer intento Borré tu contacto Para sacarte De mi historia De nada me sirve Porque me lo sé De memoria Y sé que de pronto Te podría llamar Porque sé que aún eres Mi debilidad Pero en cambio tú No miras hacia atrás Para eso es que no Te conocí jamás Lo haces ver tan fácil Amor Que dudo si un día Sentiste amor No haces ver tan fácil Que te desconozco Porque un día dijiste Que yo lo era Que yo lo era Que yo lo era Tú Quise olvidar Y no pude probar Otros besos Parece que no Lo lograste En el primer intento Corré tu contacto Para sacarte De mi historia Y nada De nada Nada me sirve Porque me lo sé De memoria Y sé que de pronto Te podría llamar Porque sé que aún eres Mi debilidad Pero en cambio tú No miras hacia atrás Parece que no Te conocí jamás Lo haces ver tan fácil Que tú no Si un día Sentiste amor De verdad Nadie va a entender jamás No hay nadie más Solo vos Cuando me miras Y el mundo Que separa De ti nada Me separa Y nadie va a entender jamás No hay nadie más Solo vos Cuando me miras Y el mundo Que separa Para continuar ¡Vamos Tommy! ¡Arriba! Y nadie va a entender jamás No hay nadie más Solo vos Cuando me miras Y el mundo Que separa De ti nada Me separa Y nadie va a entender jamás No hay nadie más Solo vos Cuando me miras Y el mundo Que separa Para continuar ¡Ey! Esquel Remix Esquel Chubut Patagonia Argentina ¡Arriba! 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 ¡Arriba!